Es el príncipe de la bachata, Frank Reyes, sonando a través de Copanisterio 96.3, 9 de la mañana, 42 minutos, en el viernes social, comenzando el fin de semana. Atención porque el Banco de las Grandes Promociones premia tus ahorros con 5 casas. Por cada mil lempiras de incremento en el saldo promedio de tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida, participas por 2 millones de lempiras para comprar tu casa. Son 5 ganadores, además puedes ganar bonos de 50 mil lempiras. Si aún no tienes una cuenta, ábrela desde tu celular o en tu agencia más cercana, porque nunca fue tan fácil ahorrar y estrenar casa con Banco Atlántida. Ya lo sabes, así puede ser uno de los felices ganadores de uno de los bonos de 50 mil lempiras, o también te puedes ganar una casa únicamente por incrementar tu saldo promedio de tu cuenta de ahorro de Banco Atlántida. Vamos con más música, recuerda 9588-0050, programa éxitos a través de Copán Estéreo, más tuya que nunca.